Entre estrellas se cachó, perdí la ilusión Que llegara un ángel de levante que de vida quedó a ver Y de pronto un día de... Y de cruzas en mi camino ahora creo que necesito Tenerte por siempre conmigo Pero más suerte de verte tanto amor Y que tus hijas das lo mismo A ver si se apega por aquí un poquito más y canta conmigo, a ver Dice que desde el corazón no tiene solución Tu mundo y mi mundo, crea tu mundo y mi mundo, crea tu mundo y mi mundo, crea tu mundo y mi mundo